Miesi Leaks La información prohibida de la música Arrancamos con la información y arrancamos con una pregunta ¿Robar música sale caro, verdad, Robin Thicke? Bueno, recientemente había comenzado un juicio para determinar si Pharrell Williams, el autor de Happy, que ahorita no ha de estar nada pero nada feliz, y Robin Thicke violaron los derechos de autor del fallecido cantante Marvin Gaye con su canción del 2013, Blue Red Lines, la cual tiene un gran parecido con la canción de Marvin de 1977 llamada Got To Give It Up. Bueno, pues el jurado de Los Ángeles ya tiene una decisión en la que fueron encontrados culpables por violación de derechos de autor por plagio a dicha canción. El veredicto. ¿Saben cuánto van a tener que pagar Robin Thicke y Pharrell Williams? Bueno, tendrán que pagar la módica cantidad de 7.4 millones de dólares a los hijos del fallecido Marvin Gaye. Y en otra información, seguimos con cuestiones legales, la demanda del nombre, así podría llamarse esta nota. ¿Cuáles son las posibilidades de demandar, digamos, tu propio nombre? Esto viven los alemanes de Kraftware, que si ubican a Kraftware son considerados como los padres de la música electrónica. Y oigan, sí, la verdad es que sí, el año pasado tuvimos la oportunidad de tenerlos aquí en el Plaza Condesa. Pero bueno, ¿qué es lo que pasó con Kraftware? Resulta que hay un proyecto para financiar un cargador llamado nada más y nada menos que Kraftware, que significa estación de poder. El problema es que la banda tiene los derechos del nombre y no quiere tener nada que ver con este aparato tecnológico. Por lo que habrá un juicio esperando una resolución. Ya hace unos años lo mismo había pasado con Kinky y con el nombre de un show de Susana Zabaleta. ¿Y saben qué pasó, al menos aquí en el país? La demanda no tuvo un buen final para la banda. Al final dijeron que no estaba violando nada y Susana Zabaleta siguió con su show y Kinky siguió con su nombre. Pues bueno. Y en otras noticias, Igi Azalia podría cancelar su gira. Ya habíamos platicado de Igi Azalia, que había cerrado su cuenta de Twitter. ¿Por qué había cerrado su cuenta de Twitter? Bueno, resulta que un paparazzi le tomó las piernillas y se le veía como la celulitis, ¿no? Entonces, como que le expuso y los comentarios no fueron nada padres y de los memes ni hablemos. Y la otra, la gota que derramó el vaso, pues fue que de repente decían que en algunos videos Igi Azalia aparecía con un 34B. Y en otros videos ya aparecía con un 34DD, ¿no? O sea, ¿qué había pasado si se había puesto booby? Entonces se enojó y cerró su cuenta de Twitter. Pero al parecer se especula acerca de la cancelación de su gira. Pues se dice que ha tenido problemas con la promoción de la gira que ha causado la separación de su equipo. Que a su vez provoca que los organizadores no estén nada contentos. Y así el rumor de cancelar su gira es cada vez más y más fuerte. Bueno, hasta aquí las noticias. Esto fue Musileaks. ¡Suscríbete al canal!